Hola, soy Concepción y el día de hoy vamos a preparar un entremete de fresa. Para eso lo que voy a hacer es preparar un bizcocho, un mousse de fresa, también voy a hacer una pasta cigarrera, voy a hacer un jelly de fresa y también voy a hacer un esponjoso de chocolate y vainilla. Vamos a iniciar con nuestra preparación. Vamos a iniciar con la pasta cigarrera. Para eso tengo ya lista acá mi mantequilla, mi mantequilla ya está suave y lo que voy a hacer es que la voy a dejar en una especie de pomada acá en el bowl. Tengo integradas ya mi harina, el azúcar glass y la mantequilla y ahora voy a agregar lo que es la clara. En cuanto se integre mi clara voy a agregar unas gotas de colorante. Ya tenemos acá nuestra pasta cigarrera, ya tiene el color que necesitamos y ahora la voy a extender en el papel estrella para darle la figura. Ya tengo acá mi pasta cigarrera, lo rallé con un tenedor y lo voy a meter a confinar. Después voy a continuar con la preparación del bizcocho. Voy a preparar ya el bizcocho, ya tengo acá listo mi polvo de almendras, el azúcar glass y también el harina. Las voy a integrar y lo que voy a hacer es ir agregando el huevo que acá lo batió un poco y lo voy a ir agregando poco a poco para que se vaya incorporando. En lo que se van incorporando mis harinas con el huevo, lo que voy a hacer es preparar una especie de lo que es el merengue italiano. Tengo ya mi clara lista, lo que voy a hacer es batir la clara hasta que levante y poco a poco en tres tantos en forma de yunya voy a ir agregando lo que es mi azúcar. Ya tengo acá lista mi mezcla de las harinas con el huevo y tengo acá lo que es mi merengue italiano y ahora voy a agregar mi merengue italiano de forma envolvente en lo que es mi mezcla de las harinas. Ya agregué lo del preparado del bizcocho sobre la pasta cigarret, así es como queda y lo voy a llevar a hornear. Voy a hacer mi gelificado de fresa, ya tengo mi coludo con las fresas, le voy a poner solamente un poco de agua. Después de esto voy a triturar un poco la fresa. Y le voy a agregar el azúcar. Tengo mi fresa, le agregué un poco de agua, le agregué el azúcar y la voy a triturar un poco. Y cuando esté triturada la voy a retirar del fuego y le voy a agregar el vinagre balsámico y también mi grenetina que ya tengo acá lista. Le voy a agregar el vinagre balsámico y le voy a agregar la grenetina. En cuanto la grenetina esté diluida lo que voy a hacer es agregarlo en mi aro para meterlo al congelador. Acá ya tengo listo mi gelificado, ya lo pasé al aro y ahorita lo voy a meter al congelador y voy a continuar con la preparación del mousse. Estoy cortando lo que es la parte del bizcocho con la figura y acá lo tenemos. Lo hice con tenedor, no se marcó mucho pero sí, se logra observar. Así queda. Y con esto es con lo que voy a borrar por dentro lo que es mi aro. Para nuestro esponjoso de chocolate y vainilla ya tengo acá listo lo que es la leche revuelta con la vainilla y el chocolate. Ya se fundió y tengo lista mi grenetina y mi crema lingot está semi montada. Lo que voy a hacer es agregar mi grenetina en el preparado de la leche y en cuanto esté disuelta la voy a agregar de forma envolvente. La voy a agregar con la crema. Ya agregué mi crema semi montada, la crema lingot al preparado de leche con chocolate y con la grenetina. Y ahora lo estoy revolviendo de forma envolvente. Lo estoy integrando y lo voy a refrigerar. Y voy a continuar con la preparación del mousse de fresa. Ahora lo que voy a hacer es el mousse de fresa. Para eso tengo acá mi crema lingot, la voy a semi montar. Y posteriormente lo que voy a hacer es llevar la pulpa de la fresa a ebullición junto con el azúcar. Y también voy a hacer la preparación del merengue italiano. Esto lo voy a hacer con unas claras de huevo. Y voy a llevar el azúcar a un punto de ebullición para que la pueda incorporar y obtener el merengue. Para mi mousse voy a preparar un merengue italiano. Ya tengo acá mi azúcar. Está cubierta solamente con agua. Y ya está en un punto de ebullición. Lo que voy a hacer es montar mis claras y agregar mi agua del azúcar. Ya tenemos listo nuestro merengue italiano. Como podemos ver ya tiene un brillo ya satinado. Y ya conseguimos unos picos. Voy a agregar mi grenetina en la pulpa de fresa que se encuentra caliente. Tengo acá mi pulpa de fresa. Y agregué mi grenetina. Ya la grenetina se diluyó. Agregamos nuestro merengue a nuestra pulpa. Y lo mezclamos muy bien. Y ahora lo que le voy a mezclar, lo que le voy a integrar, es nuestro crema sanimental. Y así es como va a quedar listo nuestro mousse. Que vamos a poder integrar en nuestro aro que ya está previamente forrado con el bizcocho. Agregué mousse, agregué el genificado de fresa y voy a continuar para cubrir con el mousse. Y así es como queda nuestro entremet de fresa. Este pastel es para Oscar. Vamos a ver si le gusta.